hola mi amor qué linda hola emiliano a dónde vamos camila eso sí estás contenta por fin por fin vamos a salir como familia y después de tantos meses aquí en casa en mi árbol de navidad acabamos de llegar emiliano se vea dormido verdad mi amor está camila y bueno como siempre el antibacterial y la mascarilla vamos este parque se llama díverla aquí como pueden ver díverla se llama y bueno vamos a entrar vamos hijos vamos con cuidado cuidado hija con cuidado sí ok aquí vamos nos venimos de rojo y de negro aquí vamos por fin por fin salimos en familia después tantos meses todos en casa y solo salíamos por provisiones estás contento hijo sí yo tengo mascarillas de desechables pero para niños no tengo y ahorita tengo la mascarilla de tela porque no tengo negra mascarillas negra no tengo la mascarilla de desechables pero que comienza la diversión pon la manito mi amor vamos a montar a los niños en el primer juego ya les voy a mostrar y y ¡Gracias! ¡Gracias! E' el ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no? ¿Cuál es tu impresión en haberte montado allí? ¡Ay no! ¿Te dio un poco de miedo? dio un poco de miedo te quieres montar ahí en eso y no yo me mareo de verdad esto para eso muy bien excelente te gusta estamos montados los caballos bueno por lo menos no me siento mareada verdad y me gusta eso está chévere está pasable y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Listo! Vamos a otro juego que está por allá es una oruga y creo que uno se llama Bot Esponja así que a los niños les va a encantar porque a ellos les encanta Bot Esponja Bueno, aquí vamos en camino, vamos, esto es lo que hay señores Bueno, vamos a, aquí está la oruga, pero no hay nadie aquí No, no, vamos allá mi amor, a la otra No, no, vamos allá mi amor 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 Muy bien, vamos, ven, ven, vamos, vamos Ahí como pueden ver se está moviendo Wow, yo una vez me monté cinco veces allí ¿Dónde? Ok, aquí, ok, aquí, wow, ese sonido impresionante Miren los ahí, ese sonido es maquiavélico, maquiavélico ese sonido Wow, no, 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 no Impresionante Guau, guau, guau Guau, aquí viene Lo fuerte Guau, no, no, no Miren eso, me muero No, 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 no Guau, guau Guau Listo, no, de verdad que es fuerte fuerte Listo, eso fue todo Hola mi princesa, linda Ay, este recibimiento tan bello Hola mi amor Ay, que yo soy una princesa Ella es Abby Abby Ven acá mi amor Abby, ven aquí, Abby Ven Abby Ven acá mi niña Ay, mira ese recibimiento tan lindo Ese recibimiento Mi amor Ay, que linda Mi amor Miren, le voy a tomar una foto Y mira como se pone Que bella esa princesa Mamá Ay, yo no le puedo hablar así cariñoso Porque si viene Y pierde la pose Mi princesa Ponte ahí Mi princesa Anda Ponte ahí Mi princesa Anda Anda, bebé, anda Para que te vean Anda Ponte ahí mi princesa Ay, no, yo no quiero que me vean Mamá, no quiero Ay, esa princesa Bella Ay, que linda esa niña Ay, esa niña linda Mira como me muerde Ay, mira mi princesa Mi princesa linda Chao, suscriptores Nos vemos en un próximo vlog Nos vemos en un próximo vlog Nos vemos en un próximo vlog Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.